Oaxaca, la magia de los corazones hojalata, manualidades y artesanía. La artesanía en hojalata nace en el ismo de Tehuantepec, se inició haciendo candelabros. Marmotas y relicarios para los templos católicos de la región, todo se hacía a mano. Con latón, hace aproximadamente unos 90 años o más. En sí, al oficio se le llamaba hojalatería de servicio porque los objetos que se realizaban eran utensilios de cocina y objetos para el uso cotidiano como lavamanos para el baño, duchas, jarras para el agua, todo con fines de uso doméstico. Los detalles están inspirados en la naturaleza, en los animales, muchas veces la inspiración tiene que ver con temas de algunos eventos religiosos como las bodas y los bautizos. Algunos tienen que ver con la temporada, como por ejemplo la elaboración de flores de noche buena en el mes de diciembre. Algunas veces los diseños tienen que ver con las fiestas y tradiciones de la propia región. Los materiales utilizados son en un 80% hoja de lata y el otro 20% puede ser cobre. Latón o alpaca. También se utilizan anilinas a base de solventes y herramientas simples como cinceles y cuchillas de acero. Cautín, soldadura y alambre, así como la base de plomo, que se utiliza para realizar el grabado de las piezas. En esta oportunidad les muestro imágenes de corazones de hoja lata, llamados también milagros. Mis favoritos en la artesanía mexicana. 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 Gracias.